El desarrollo técnico, básicamente, digamos, y yo creo que el desarrollo técnico nos va a llevar al diagnóstico molecular en vivo, que yo creo que es el gran cambio, cuando vamos a poder ir a marcar, y lo estamos viendo ya en el PET de metamiloide, en el PET de tau, o sea, el diagnóstico molecular en vivo, que es donde va a cambiar y va a permitir, básicamente, clasificar. Yo también creo en la intervención, es decir, el cerebro es electricidad, lo estamos viendo, lo que está ocurriendo en la cirugía de Parkinson, donde somos capaces de bloquear el temblor o bloquear a base de poner un electrodo, yo creo que muchas enfermedades neurológicas podemos sintomáticamente tratar a base de poner, digamos, básicamente, un electrodo en un determinado lugar. No lo veo de forma inmediata, pero lo veo, porque básicamente va a ser así. Y yo creo que el conocimiento a base de los temas neurológicos de lo que es las informaciones, digamos, de la mejor definición de las enfermedades, nos permite también ser más agresivos, digamos, de un punto de vista terapéutico, yo creo que los fármacos cada vez serán mejores porque conociremos mejor. Fíjense que, por ejemplo, cuando hablamos de, por ejemplo, la terapéutica de Alzheimer, es decir, nuestros controles son sanos, pero ¿cómo que quién sabe lo que es un sano si nos puede mirar una bola de cristal y saber si un señor va a tener un Alzheimer de que 20 años? Es decir, muchas de las informaciones que tenemos están basadas en que la evolución de los pacientes en la raza y con la edad, pues tenemos lo que son controles, no sabemos si son controles o no, y eso lo aplicamos a la genética, lo aplicamos. Yo creo que la tecnología y el cerebro, probablemente, por su derecho de estar cerrado, pues va a ser el gran beneficiado de la tecnología, pues ha hecho lo que es hoy un cambio radical. La especialidad ha cambiado totalmente en los últimos 20 años y va a cambiar totalmente en los 20 años siguientes.